Muchísimas gracias Eliana. Tal como decís, avances significativos respecto de la conocida banda de los boqueteros, integrantes alrededor de 6 personas serían Eliana. Ya hay 3 personas detenidas, 2 de Paranauna de Santa Fe. Habían ingresado, decimos, en el mes de noviembre del año 2018, en la concesionaria Macua a través de un boquete y se llevaron 500 mil pesos. En este sentido, también queremos agregar que personal policial de la Dirección de Investigaciones con apoyatura de personal policial de la División Robos y Hurtos Policía de la Provincia desde horas tempranas está realizando allanamientos. ¿En qué lugares? En Santa Fe, en el barrio Centenario y también en la zona norte de Recreo y en Recreo mismo. Y en la localidad de Paraná, nuestra ciudad, se vienen realizando allanamientos desde horas tempranas en barrios aledaños a Comisaría XIII, que han podido rescatar hasta el momento, Eliana, la policía, elementos de corte, vehículos, motocicletas. También han podido secuestrar pasamontañas, proyectiles y armas de fuego. Estuvimos buscando la palabra del jefe del director de Investigaciones, nos referimos a Fabio Jurajuría, Perón nos dijo que estaban todavía en la vecina ciudad de Santa Fe trabajando, haciendo allanamientos, pero que mañana, en horas tempranas, tendremos la palabra a través de El 11 TV. Gracias. 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 Gracias.